Damos la bienvenida al licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, y a la doctora Grete Faremo, secretaria general adjunta de las Naciones Unidas y directora ejecutiva de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos. Para dar inicio a la ceremonia de firma del Acuerdo Marco entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, escuchemos al licenciado Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Relaciones Exteriores. Con su permiso, señor presidente. Muy buenas tardes a todas y a todos. Darles la más cordial bienvenida en primer lugar a la señora Grete Faremo, que es secretaria general adjunta de las Naciones Unidas y directora ejecutiva de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, así como a su equipo, que el día de hoy está aquí con nosotros y especialmente a Fabricio Feliciani, que sin tu participación, Fabricio, hoy no estaríamos aquí. Es muy activo, muy insistente y seguramente, como lo anuncia su actividad, ahora en esta etapa va a ser responsable de que seamos eficaces y tengamos resultados positivos. Brevemente decir que esto se empezó a trabajar hace meses dentro o de manera acorde con las instrucciones del presidente de la República para buscar en el ámbito internacional las mejores prácticas posibles vigentes en procesos y proyectos que son relevantes para la administración y que se quiere que, además del respaldo técnico que tienen estos proyectos en México, podamos, con respaldo de las Naciones Unidas y de la UNOPS en particular, alcanzar los niveles más altos de transparencia y de exigencia, de honestidad, de integridad en los proyectos. De manera que el día de hoy se va a firmar un acuerdo marco que establece la relación entre el gobierno de México y la UNOPS para cumplir estos objetivos y de aquí se derivarán varios proyectos muy relevantes. Diría yo que, por ejemplo, en el caso de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la UNOPS será nuestro socio principal para el proceso de transición entre los pasaportes actuales y el sistema electrónico de pasaportes, que significa un gran cambio para nosotros y para México, y asimismo en otros proyectos que le interesan a la Presidencia de la República y que ya el propio presidente comentará. Así que con esto dicho, es un honor para nosotros, doctora, tenerla en México. Es muy destacada personalidad en su carrera, tanto en Noruega como en las Naciones Unidas, es una persona progresista, cosa que nos da más gusto todavía, y es una persona comprometida con la transparencia. Y ese es su trabajo, ese es el esfuerzo que está haciendo todo el mundo, por lo tanto es un honor tenerla aquí. Muchas gracias por el esfuerzo que está haciendo. A continuación se firmará el acuerdo marco entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, con el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, como testigo de honor. Firma por México, licenciado Marcelo Ebrard Casabón, secretario de Relaciones Exteriores. Firma por la ONU, doctora Grete Faremo, secretaria general adjunta de las Naciones Unidas y directora ejecutiva de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos. Gracias. Ahora tiene la palabra el embajador Juan Ramón de la Oficina de las Naciones Unidas. Con su permiso, señor presidente, señor secretario. Muy distinguida doctora Grete Faremo, señoras, señores, brevemente abundaré en los alcances y las potencialidades que tiene el acuerdo marco que acaba de suscribirse. Empezaría por comentar para aquellos que no tengan claridad sobre qué es la UNOPS, porque es una agencia relativamente nueva dentro del sistema de Naciones Unidas, creada en 1994. Es la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios y Proyectos y fue creada por un acuerdo de la Asamblea General con el propósito de proveer servicios de administración y gestión de proyectos, de adquisiciones y otros servicios de apoyo a gobiernos, instituciones y organizaciones gubernamentales. Quizá conviene resaltar que el modelo operacional de UNOPS es único dentro del sistema de Naciones Unidas, puesto que es una organización proveedora de servicios cuyas actividades son ejecutadas con transparencia y disciplina financiera a través de una política de recuperación de costos, no de una política lucrativa. El instrumento que se acaba de firmar busca sin duda algo que ha sido una de las prioridades de este nuevo gobierno, que tiene que ver con la transparencia en la gestión pública. Todos estamos obligados a reforzar aquellas medidas y acciones que nos permitan ser cada vez más transparentes y convincentes de esa transparencia. ¿Y qué oportunidad nos representa ahora el poder hacerlo junto con una organización que precisamente puede ayudarnos a identificar cuáles son las mejores prácticas en estos procesos de gestión y administración a nivel mundial? Vamos con ello, siguiendo las instrucciones del presidente, generando una renovada y muy constructiva relación con el sistema de las Naciones Unidas, como lo ha señalado reiteradamente el secretario Marcelo Ebrard. Estas acciones refuerzan, entre otras, señor presidente, los compromisos de México con los objetivos para el desarrollo sostenible y la Agenda 2030, que hace algunas semanas usted mismo aquí también nos instruyó actualizar. Estamos convencidos que la Organización de las Naciones Unidas, a través de sus agencias especializadas como esta, nos van a ayudar a llegar al fondo y a la raíz de muchos de los problemas que nos agobian y que en innumerables ocasiones ha señalado el presidente López Obrador, llegar a la raíz misma de los problemas de la pobreza, del combate a las desigualdades, de la promoción de acciones con impacto social. Y para ello, un acuerdo como el que hoy se ha suscrito nos va a permitir avanzar en este aspecto fundamental que tiene que ser el de desterrar de una vez y para siempre de este país la incultura de la corrupción y dar la bienvenida a la cultura de la transparencia y de la legalidad en todas las acciones del gobierno. Rescatar la cultura de la ética de la función pública, como nos ha convocado reiteradamente el presidente y fomentar junto con ello una verdadera participación ciudadana en la lucha contra este mal que se volvió endémico en el nuestro y en otros países. Con la ayuda de las Naciones Unidas vamos a seguir avanzando para alcanzar en un futuro cercano una gestión pública eficaz, eficiente, transparente, que nos permita de esa manera no sólo generar ahorros, sino avanzar en los hechos, en el bienestar de la población. Brevemente, para que no queden dudas, ¿quién supervisa a la UNOPS? Porque hoy en día la ciudadanía se pregunta quién supervisa a los supervisores. Y aquí conviene también señalar que la UNOPS tiene no solamente un comité asesor de estrategia y auditoría independiente, que está permanentemente revisando sus acciones, sino que además es fiscalizado por la Quinta Comisión de la Asamblea General y la Dependencia Común de Inspección del Sistema de Naciones Unidas. O sea, que UNOPS nos va a permitir llegar a las mejores prácticas, pero a su vez su acompañamiento estará supervisado y fiscalizado por otras instancias. Creo honradamente, señor presidente, que es uno de los mecanismos, estos mecanismos siempre son perfectibles, pero creo que es uno de los mejor logrados de los que hoy en día se dispone para colaborar con sus objetivos. ¿Qué sigue? Y con esto concluyo. Sigue, después de este acuerdo marco, que aquellas dependencias del Poder Ejecutivo, algunos gobiernos también puedan identificar proyectos específicos y sobre la base de este acuerdo marco suscribir los convenios específicos sobre temas puntuales en las cuatro modalidades que contempla este acuerdo, proyectos de implementación para contratación de consultorías, obras, gestión financiera, proyectos de licitación por encargo que se le puedan solicitar, proyectos de asesoramiento en licitaciones y proyectos específicos de asistencia técnica. Creo que con este acuerdo, señor presidente, avanzamos en una de las vertientes que usted nos ha instruido para que a través de la Cancillería fortalezcamos nuestra colaboración con el Sistema de Naciones Unidas. Y es un privilegio contar esta tarde con la presencia de la directora ejecutiva de UNOPS, la doctora Grete Farem. Muchas gracias. Enseguida, la doctora Grete Farem, secretaria general adjunta de las Naciones Unidas y directora ejecutiva de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, dirigirá un mensaje. Muchas gracias, sus excelencias, dignatarios, distinguidos invitados, damas y caballeros. Primero, les pido disculpas. No hablo español. Disculpen ustedes. Esto es algo en lo que tengo que trabajar. Y esta es la actitud de que sí se pueden hacer las cosas. Y es la actitud que tenemos en UNOPS. Cuando decimos algo, lo tenemos que hacer. Es decir, lo hacemos. Regresaré y les contaré lo que he aprendido en un tiempo muy breve. El contexto de mi visita aquí, en esta ocasión, es esta agenda audaz de los objetivos de desarrollo sustentable. Estoy aquí para hablar sobre nuestro compromiso que lleva ya tanto tiempo con el gobierno mexicano. Y más importante, nosotros queremos llevar esta alianza, que avance esta alianza para apoyar las prioridades nacionales. Ofrecemos nuestra ayuda para ofrecer mejores servicios públicos e incluir gestión pública. Nosotros tenemos nuestro conocimiento, nuestra experiencia, porque estamos maximizando, optimizando la transparencia, la eficacia, la efectividad. Todo esto es crítico. Y esto tiene que hacer una gran diferencia en el combate contra la corrupción. Y por otro lado, especialmente, quisiera también expresar mi agradecimiento a dos personas en esta sala por su liderazgo y por su apoyo. Su excelencia, el señor presidente Andrés Manuel López Obrador y su excelencia, el canciller de México, Marcelo Ebrard. Señor presidente, si alguien no está familiarizado con UNOPS, permítanme compartir algunos detalles de mi organización. Incluso si me he sentido muy honrada al embajador explicar tan bien lo que es mi organización. Somos la única parte, digamos, que tiene que ver con este tipo de proyectos de la familia Naciones Unidas. Ofrecemos servicios a los gobiernos, tenemos conocimiento, experiencia en adquisiciones, en compras, en infraestructura y también en asesoría y también en la gestión de proyectos. Nosotros frecuentemente trabajamos en circunstancias muy retadoras, muy desafiantes. Y para darles una idea de lo que estoy diciendo y lo que estoy hablando, sí, UNOPS destruyó las armas químicas en Siria. Sí, nosotros llevamos millones de suministros para salvar vidas en Yemen. Y después del terremoto en Haití, asesoramos a más de 100 mil edificios y también entregamos una mejor infraestructura comunitaria. También en UNOPS hemos apoyado a nuestros socios de muchas maneras. En adquisiciones, en compras públicas, introdujimos prácticas transparentes y abrimos nuevos mercados. También nos enfocamos en una mayor calidad y menores precios y redujimos también el potencial a la corrupción. Recientemente, también hemos participado en adquisiciones en países como Honduras y como Guatemala. En Guatemala, por ejemplo, estamos apoyando el Instituto Nacional de Seguridad Social. A través de mejoras en sus sistemas y procedimientos, hemos ahorrado más de 50% de este instituto en los precios de medicamentos. Esto equivale a más de 150 millones de dólares ahorrados. Las reducciones en los gastos de salud pública ofrecen muchísimas posibilidades, como ustedes saben. Permiten que haya más y mejores medicamentos para los pacientes. Y también permiten que haya mejoras en la infraestructura, tanto a nivel económico como físico, también para los beneficios de los pacientes a nivel nacional. Y también, por otro lado, tenemos vasta experiencia en la área mandatada de infraestructura. Creamos empleos locales y apoyamos también a crecimiento económico local. En América Latina, solamente hemos rehabilitado y hemos construido clínicas para atención médica y hospitales en Argentina, Guatemala, Uruguay y en Nicaragua también. En Perú, por ejemplo, hemos asegurado procesos de transparencia para muchísimos proyectos nacionales de transparencia, como por ejemplo, aeropuertos, carreteras nacionales, el puerto de Calao y también partes del metro en Lima, Perú. En Colombia también estamos trabajando en proyectos de vivienda para más de 28,000 familias en 16 diferentes sitios en Colombia. Señor presidente, como usted puede ver de esta lista que menciono, tenemos mucha experiencia en América Latina, pero hasta ahora no tanta experiencia en México. Pero espero que esto cambie. Y también quisiera referirme a lo que ya está sucediendo en el estado de Jalisco. Hemos evaluado sistemas de compras y adquisiciones públicas y hemos implementado el proyecto Río Verde para que haya un uso sustentable de los recursos naturales. Actualmente estamos también participando en la mejoría de servicios de transporte y de construcción aquí en la Ciudad de México. Estos son proyectos muy importantes y queremos escalar nuestro apoyo en México. Por tanto, hoy hemos llegado a un hito, a un verdadero hito en esta alianza a través de este acuerdo que le permitirá a las entidades públicas mexicanas a nivel federal, estatal y también organismos autónomos utilizar el amplio rango de servicios de UNOPS. Una de las iniciativas más importantes el día de hoy es el impacto social, la inversión en el impacto social. Nuestro primer proyecto de este tipo, el que se acordó el año pasado, aseguró inversión en México en el sector de energía renovable. Entonces, nosotros pensamos que hay nuevos cuatro acuerdos, quizá la construcción, o más de 330,000 viviendas asequibles, no aquí en México, pero en Ghana, en Kenia, en la India y en el Caribe. Las economías en desarrollo particularmente necesitan inversiones a gran escala en infraestructura sustentable. Nuestra iniciativa tiene que ver con acelerar las inversiones en la infraestructura. Esto ofrece oportunidades para inversionistas socialmente conscientes para que haya retornos financieros, pero que también aseguren que sus contribuciones hagan una contribución con impacto que protege el medio ambiente también. Bien, esto incluye materiales locales, equipo y también conocimientos que a su vez proporcionarán empleos, muchos trabajos para poder impulsar el crecimiento económico. Nosotros trabajamos en varios aspectos que son nuestros pilares, nuestras décadas de experiencia operativa y operacional, y también nuestra voluntad propia de invertir para demostrar nuestro compromiso también en relación con los riesgos de los proyectos, para que los fondos del sector privado también participen en todo esto. A través de este tipo de inversión en impacto social, estamos rompiendo, destruyendo nuestras barreras para que las personas se den cuenta de la importancia de los mercados emergentes. Y los resultados son claros. Esto tiene que ver con acelerar el avance para lograr los objetivos de desarrollo sustentable de las Naciones Unidas. Para concluir, señor presidente, estamos aquí porque el gobierno mexicano solicita nuestra colaboración. Saludamos, damos la bienvenida y nos da mucho gusto y nos sentimos realmente con gran humildad aceptar esta solicitud. Nos emociona mucho este acuerdo que acabamos de firmar. Trabajar juntos ofrece gran potencial, enorme potencial para ganancias en la eficiencia y para mayores proyectos muy eficaces. Y tal como el secretario general de la ONU, Guterres, ha dicho, las alianzas multilaterales entre los estados, entre los organismos internacionales y la sociedad civil son la única manera para encontrar soluciones a problemas globales que ninguna nación sola puede resolver. El acuerdo que estamos firmando el día de hoy solamente puede ayudar a crear oportunidades para toda la población, especialmente para aquellas personas con las mayores necesidades. ¡Viva México! ¡Viva México! Muchas gracias. Muchas gracias. 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 A continuación, hace uso de la palabra el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Amigas, amigos, doctora Grete Farenno, secretaria general adjunta de las Naciones Unidas y directora ejecutiva de la Oficina de Servicios para Proyectos, UNOPS. Nos da mucho gusto que nos visite y celebramos el que se pueda suscribir este acuerdo marco, este acuerdo general. Fue un compromiso que hicimos desde la campaña, el de combatir la corrupción, el de actuar con transparencia. Hoy en la mañana todavía recordé que la regla de oro de la democracia es la transparencia. Y también ofrecimos que íbamos a estar abiertos al escrutinio internacional. Y de manera específica nos comprometimos a que en todos los procesos de adquisición, de contratación de obras, íbamos a solicitar la participación de la ONU, de este organismo en particular. De modo que con este convenio, con este acuerdo estamos actuando de conformidad con nuestra manera de pensar y como queremos gobernar y como queremos gobernar el país. Yo le comentaba hace un momento que el principal problema de México es la corrupción. Yo espero que ya no hable en presente, que pueda yo decir, en poco tiempo, que el principal problema de México era la corrupción, porque estamos empeñados en erradicar la corrupción y la impunidad. Es para nosotros una vergüenza el que haya crecido tanto la corrupción. No ha habido crecimiento económico, pero sí ha crecido desgraciadamente la pobreza, la inseguridad, la violencia y la corrupción en el periodo que nosotros llamamos neoliberal, en los últimos 36 años, que de acuerdo a nuestra historia significa el regreso al periodo porfirismo al periodo porfirista de un gobierno autoritario que esclavizó a nuestro pueblo en beneficio de una minoría. Por eso neoliberalismo para nosotros es neoporfirismo. Esta corrupción se mide en encuestas, en evaluaciones que se llevan a cabo, por ejemplo, Transparencia Internacional. En la última medición nos coloca en el lugar 136 en el mundo en corrupción y fue creciendo la corrupción, no era así, no estábamos en ese sitio. Hace 18 años estábamos en el lugar 30, hace 12 años pasamos al lugar 80 y ahora en el 136. Ustedes de Noruega, en su país como en Dinamarca, y esto debe ser un timbre de orgullo para usted y para los ciudadanos de su país, pues prácticamente no existe la corrupción, Noruega, Dinamarca están en los primeros lugares en honestidad, en el mundo, en esa misma impuesta, en esa misma medición, O están en el primero, en el segundo, en el tercer lugar en honestidad, mientras nosotros estamos en el lugar 136. Y es como una paradoja, es una contradicción, porque al mismo tiempo la mayor riqueza de México está en la honestidad de su pueblo. Nuestro pueblo es honesto, es un pueblo que por la herencia de las grandes civilizaciones prehispánicas, tiene una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales. El problema de la corrupción se da arriba, por eso no nos va a costar mucho trabajo acabarla, porque no tiene nada que ver con nuestras culturas. En una ocasión alguien dijo que el problema de la corrupción tenía que ver con nuestra cultura y nos ofendió a todos, porque además lo dijo una elevada autoridad. Nosotros pensamos que si acabamos con la corrupción, si se termina este mal que tanto ha dañado, vamos a lograr el renacimiento del país, esa es nuestra apuesta. Si nos preguntan cuál es el plan de gobierno, qué es lo que van a hacer, puedo contestar, acabar con la corrupción, ese es el plan. Lo demás es lo de menos, lo demás viene por añadidura, es acabar con la corrupción y con la impunidad. Por eso nos importa mucho el acompañamiento de ustedes. Ya estamos actuando en esa dirección y también es importante que se sepa que hay que combatir la corrupción no sólo por razones de índole moral, sino también porque se liberan muchos fondos para el desarrollo, se ahorra mucho dinero. Iniciamos hace menos de dos meses un plan para combatir el robo de combustible, se robaban mucho combustible. Está contabilizado el robo, el año pasado más de tres mil millones de dólares porque se perforaban los ductos y extraían gasolinas y otros petrolíferos. No llevamos dos meses y de 800 pipas o carros tanque que se robaban diariamente, ahora sólo se están robando 40. Si seguimos así en el año nos vamos a ahorrar dos mil millones de dólares con un H.O. por eso nos importa mucho seguir con este plan, porque de esta manera podemos financiar el desarrollo, no se requiere endeudar al país, aumentar impuestos, se puede combatiendo la corrupción y con austeridad, sin lujos, sin lujos, porque ese es otro problema, la prepotencia, la fantochería, a ver si la traductora puede resolver lo que es la fantochería, pero yo creo que sí, el lujo, la extravagancia. En sus países hay ministros que llegan a sus oficinas en bicicleta. Aquí hasta hace poco el presidente era custodiado por ocho mil elementos del Estado Mayor Presidencia. Bueno, entonces, si se combate la corrupción, si hay austeridad, si no hay lujos, podemos liberar muchos fondos. Tenemos un caso al que hizo referencia, el de la compra de las medicinas. Ahí podemos avanzar mucho, porque es de dominio público la corrupción que ha prevalecido por mucho tiempo. Compramos, todo el gobierno de la República, alrededor de cuatro mil millones de dólares en medicamentos. Y no hay medicamentos en los centros de salud, en los hospitales, porque venden medicamentos hasta políticos o vendían, ahí sí. Ya puedo decir que eso se acabó por completo. Si hacemos licitaciones transparentes y se convoca a las empresas para que ofrezcan medicamentos a precio justo, vamos a ahorrar mucho. Y se logra el doble propósito de ahorrar y de que podamos entregar los medicamentos a la mayoría de la población que no tiene seguridad social. Nos alcanzaría el doble propósito, nos alcanzaría el mismo presupuesto para entregar medicamentos gratuitos a toda la población que no tiene seguridad social, los cuatro mil millones de dólares. Por eso es estratégica esta alianza, este acuerdo y así en otros campos de este convenio, de este acuerdo general, pues se van a desprender acuerdos específicos. Nos interesa que nos ayuden, que nos acompañen, por ejemplo, en la venta de aviones y de helicópteros que tenían que ver con los lujos de los funcionarios anteriores. Nosotros se van a vender 54 aviones y helicópteros y un avión muy grande, muy grande, que no lo tiene ni Donald Trump. Y queremos que se venda toda esa flotilla y utilizar esos recursos para el desarrollo, para el bienestar. Y lo mismo en contratación de obras públicas, proyectos importantes para el desarrollo del sur sureste, que es la región más abandonada, como el Tren Maya, que es una inversión también de ocho mil millones de dólares, el proyecto del Istmo de Tehuantepec, la construcción o ampliación de los puertos para unir al Pacífico con el Atlántico, una vía también, una vía también de ferrocarril, que es un gran proyecto de comunicación, todo para crear empleos, porque son como cortinas que vamos a ir promoviendo, fomentando, y con el aliviar a la Constitución, que es un gran proyecto de comunicación, que es lo mismo que estamos proponiendo para Centroamérica, que es lo que estamos buscando acordar con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que con la cooperación para el desarrollo podamos enfrentar el fenómeno migratorio, no con el uso de la fuerza, que la migración sea opcional, no forzosa. Entonces, en todos estos proyectos queremos la observación de ustedes en estos proyectos que van a significar destinar inversión pública y también convocar a inversionistas nacionales y extranjeros. Y queremos que las empresas extranjeras que se asocien con nosotros para estos proyectos sean empresas serias, con dimensión moral, con ética, porque hemos padecido también de muchas empresas extranjeras que vienen a sobornar a funcionarios, que vienen a promover la corrupción para la obtención de contratos, empresas extranjeras que no cumplen con los compromisos. Entonces, queremos que ustedes nos ayuden para que quienes participen en estas licitaciones sean empresas de prestigio con dimensión ética. Ese es el propósito. Y agradecerle mucho por este convenio, por este acuerdo general. Yo le he pedido al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, que le dé seguimiento a este acuerdo. Y tenemos a un representante, un embajador en Naciones Unidas de primera, el doctor Juan Ramón de la Fuente, que es para nosotros un orgullo, porque es un profesional con experiencia y una gente honesta, que nos va a apoyar mucho en este propósito de que haya transparencia en todas las acciones del gobierno. Muchas gracias y bienvenido. Muchas gracias. De esta manera finaliza esta ceremonia. Se agradece su amable asistencia. Gracias. 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 Gracias.